Créanme que nos sentimos muy emocionados por esa parte de que es nuestra compañera, es nuestra amiga y yo te puedo decir que es mi hija, vaya, y fíjense nada más, vamos a empezar, vamos a empezar desde el inicio, como empezó este gran sueño, miren nada más, ahí en este momento es la entrada de la iglesia, de la catedral, le está dando, le está dando la bienvenida al padre, es el papá de Areli, es Fernando, Fernando Tellez, y se van acomodando total, ahí están total ya los invitados esperando la entrada de la novia y vean ustedes lo radiante que se ven todas las personas que fuimos testigos y que fuimos acompañarlos a este enlace bellísimo, ahí está Magda, esa es Magda que está, se veía preciosa Magda de verdad, Lucy, ahí está la comadre, la comadre Lucy, señor déjeme, déjeme decirle que Areli Tellez desde que bajó del coche, iba llorando, llorando, entró a la iglesia, iba llorando, no paraba de llorar, de la felicidad que tenía, No, 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 de la felicidad que le daba de poderse casar con el amor de su vida, pues es que de verdad que es una emoción impresionante que te embarca en ese momento, y sabes que pasa, que de repente tu mente se queda como en blanco, es que crees que es un sueño todo este momento, fíjate nosotros pasamos por ella a su casa a las 6 de la tarde, ponle 6, 5, 6 días en lo que se nos hizo poquito tarde, y todo el camino iba ya de que ansiosa, ya quería llegar a la iglesia, ya se quería bajar, llegamos bien temprano a la iglesia a las 6 y media, mira, vamos a escuchar esto, chequenme. Yo, hermano, te acepto a tu día de hoy, como mi esposa, prometo ser de bien, en el próspero y en la vida de los hijos, en la salud y en la vida de la vida, y amándome y disfrutarte todos los días de hoy. Yo, hermano, te acepto a ti, como mi esposa, y prometo ser de bien, en el próspero y en la vida de los hijos, en la salud y en la vida de la vida, y amándome y respetarte todos los días de hoy. El señor, no sirve de este discernimiento que han manifestado a la iglesia, nunca de los dedos en su bebé, porque no se acaba de morir, porque no se va a dar la vida de ti. Basta, 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 ba nothing, vamos a asistir todos los ciegos, siempre. Ahí fueron donde Se están diciendo El por qué me quiero casar Y cómo te recibo Son las palabras que les indicó el padre Ahí vienen los padrinos de Arras Si no me equivoco Del lazo Que fueron Nelly y mi compadre Beto Que fueron los padrinos Del lazo, de Arras De anillos Y seguramente también Los padrinos de cojines Que deben estar ahí Ahí informados Ahí están bendiciendo Totalmente las Arras El lazo Que es así como dividido Entre familiares de Omar Y familiares y amigos de Arely Señor, ¿por qué le regalaron garras? No, Arras Arras Son unas arras Son unas moneditas Para que no falte El sustento en tu hogar Sí, gracias Este, mi querido guardia Nunca se acaso de la gente Señor, déjeme decirle Que fue mucha Pero mucha gente a la misa ¿Cómo no? Y de público Sí Sí, estaba llena la catedral Estaba llena la catedral, Mayito Sí, ¿cómo no? Llena de flores también Arreglaban muy bonito Ahí están los tíos de Omar Y cuando van a darle gracias A Nuestra Virgen de Guadalupe También es bien bonito Es muy emotivo eso El llevarle unas flores A Nuestra Virgen de Guadalupe Y darle las gracias Por el acontecimiento También es muy bonito Es una tradición muy bonita Claro, y también estar en el altar Estar con el amor de tu vida al lado Con el Padre bendiciéndolo Estar con toda la gente querida y amada Yo creo que es un sueño para toda mujer Y es un sueño que ella ya esperaba Desde hace mucho tiempo Me acuerdo que un día antes La güera y yo hablamos con ella Le decíamos Oye, ¿estás nerviosa? A mí me dice No, bueno, ya me están empezando los nervios Apenas estaba poniéndose nerviosa Porque iba a llegar el... Es que volvemos a lo mismo Es tal tu emoción Que tu mente de repente se pone en blanco Y sientes como tú lo dices, güerita Un sueño Pero se te olvida todo 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 se te olvida Todo Nada más está ese momento Tu pareja, el amor de tu vida Como que se hace un recuadro En la cara del amor de tu vida Es un recuadro Y ahí se queda Y todo lo demás Se borra Se hace... Se hace borroso Cuando iba camino al altar Nos dijo porque después nos fuimos al salón Mira Ahí se acaba Los declara la mayoría de mujer Dice el padre Arriba a los novios Y es un gran aplauso de todos nosotros Vamos a oírlo, miren ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!